hola 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 mis amigos de adictos a los aromas bienvenidos a este su canal y a un vídeo más me presento si no me conoces es la primera vez que pasas por acá mi nombre es alicia y te invito a que te suscribas toques la campanita y le des like si te gusta hablar de perfumes hoy vengo muy acompañada también con mis amiguitas de chauny de chauny recomienda de anny el tocador de anny sahira de las fragancias de sahira erika de kiritalo y con otra amiguita que es joana de cuestión de esencia así que hoy venimos a traerles cinco opciones pero ya femeninas para regalar y obviamente regalarnos en esta navidad y seguir muy muy perfumadas así que empecemos mi primera opción es un perfume muy femenino muy elegante muy discreto es un perfume que dura más o menos unas cinco horas en una estela muy moderada muy personal les estoy hablando de o de todos o de origen de todos este es un floral frutal del 2018 me voy a aplicar por acá es un perfume que tiene naranja tiene grosellas tiene limón tiene rosa tiene raíz de vidrio tiene ambroxan tiene tonka tiene vainilla a pesar de que tiene tonka y vainilla no es un perfume muy dulce no es un perfume que los vaya a agobiar es un perfume muy discreto muy suave que se puede vestir todos los días que te puede servir para ir a la oficina para ir a trabajar para hacer ejercicio es supremamente versátil sí pero ojo si no te gusta la rosa no lo puedes mirar porque predomina la rosa ya hay reseña en el canal y abajo te voy a dejar la indicación pero es una cosa hermosísima y muy económica para regalar si tú regalas esto en navidad no vas a quedar mal porque son es perfecto muy muy bueno para regalo o de todos o origen de todos es mi primera opción mi segunda opción es un perfume que desde que yo lo conocí me enamoré completamente de él es una creación de alberto morillas como para variar es un floral frutal del 2013 y les estoy hablando de bril cristal pero en su versión absoluta miren este perfume tiene granada tiene yus y os voy a aplicar por acá yusu tiene flor de loto así que es un poco acuático tiene almizcle tiene ámbar pero yo les voy a decir la duración de este perfume ahora es juvenil sí pero pienso que este perfume aguanta vestir a mujeres mayores pues mírenme y yo lo uso y me encanta es un perfume duradero que proyecta muchísimo la primera hora ya luego es una estela muy moderada pero es increíblemente delicioso esto tiene peonía tiene frambuesa es un conjunto delicioso muy frutal muy versátil si tú te lo quieres poner para ir a hacer ejercicio te queda perfecto pero si te lo quieres ir poner para ir a la oficina también te queda perfecto este perfume es una cosa bellísima bellísima súper regalable nadie va a decirte que no y que no le gustó porque es un perfume riquísimo de verdad que sí yo pienso que este perfume se acomoda a las ocasiones que uno lo use sin problema si quieres estar en cine pero si quieres estar en una fiesta es un perfume delicioso de verdad que es muy recomendado para regalar en estas navidades a las chicas que tengamos en nuestro corazón a nuestras mamás a nuestras novias o a nuestras hermanas en fin tantas cosas mujeres que tenemos siempre en el corazón versátil y cristal en su versión tercera opción esta tercera opción yo sé que está muy comentada muy muy recomendada está muy trillada como decimos acá en el país pero yo les voy a decir es un perfume que no puede faltar en ningún top que sea para regalar a una mujer que es un perfume vestidor elegante que es igual a uno costoso y les estoy hablando nada más y nada menos que club de mid este perfume ya sabemos que es muy buen dupe de coco más más así que este perfume es un floral frutal que tiene todo lo que uno busca en un perfume es decir tiene geranio tiene jazmín tiene durazno tiene vainilla pero este perfume es supremamente duradero miren arma tiene perfumes excelentes y están de recepción yo creo que todo lo que lo conoce desde que sean mujeres digamos mayores de 25 años este perfume las identifica es un perfume de pronto lo pueden notar como señorero puede que sí por su porque es bastante elegante pero para mí esto es en versatilidad en frasco es un perfume que pueden utilizar todos los días es un perfume para la oficina es un perfume divino el precio es súper accesible fuera de eso que trae 105 mililitros más que cualquier perfume el frasco es divino desde que ustedes lo compran esto no parece o sea esto tiene prestaciones increíbles para el precio que tiene si eres amante de coco más como hacer esto es perfecto para ti y dura increíble para mí este perfume dura en mi experiencia más de siete horas proyecta muy bien las dos primeras luego moderada pero siempre te lo están sintiendo y tú te lo estás sintiendo así que esto no me puede faltar en un top para regalar en las chicas porque es bellísimo club de nuit de armado no lo echen en saco roto yo sé muy trillado es muy de todo pero es que es un aroma increíble esta es mi tercera opción mi cuarta opción mi cuarta opción es un perfume que me sorprendió gratamente y les estoy hablando de happy moment de todos este perfume es un perfume para las mujeres que nos guste el chocolate blanco porque este perfume es un floral frutal gourmand de 2015 tiene piña tiene clementina tiene chocolate blanco tiene palomitas de maíz tiene orquídea miren este perfume lo compré junto con sus hermanitos bueno a ciegas como siempre pensando que lo encontré muy buen precio vamos a ver qué pasa y de los tres este fue el que más me sorprendió no sólo porque por su secado porque en la salida te puede echar un poco para atrás pero la magia de este perfume está en el secado es un secado chocolatoso dulce pero no empalagoso es un perfume juvenil y a la vez es un perfume que lo puedes usar así seas madurita es riquísimo es un dulce en su punto así que todos de momento un mejor dicho es un perfume que no puedes dejar pasar no sólo porque su frasco es divino sino porque su secado su aroma es muy deliciosa si eres amante del dulce pero no el dulce en palagoso no el dulce tipo can can no es un dulce elegante en su puesto en su punto es riquísimo proyecta moderadamente eso sí yo no les puedo decir que es brutal en la proyección proyecta moderadamente pero dura dura bastantico para para lo que vale y para lo que uno puede esperar porque esto es uno de toalette entonces uno quisiera que durara muy poco pero no dura bastantico para ser uno de toalette y es delicioso el secado de este perfume es delicioso así que esta es mi cuarta opción mi quinta opción es un perfume de celebridad que es exageradamente económico que huele muy bien que tiene un secado espectacular y es un ámbar floral del dos mil dieciséis y les estoy hablando de rey rey de oriana este perfume les cuento este frasco pesa o sea esto sirve hasta para hacer ejercicio les digo porque qué frasco tan pesado eso tiene bergamota mandarín es una salida fresca pero ya y luego en su corazón tiene la parte floral con una rosa que especifican que es rosada tiene varias rojas tiene almizcle tiene pachulí y tiene cuero por la nota de cuero y la yo no se la siento mucho pero es un perfume que me sorprendió porque de riana yo solamente tenía rogué y me gustó mucho pero es un aroma muy rara y yo dije bueno vamos a ver este qué tal voy a decirles una cosa no proyecta porque no les voy a mentir la proyección es muy muy mala pero la duración es increíble si a ti te gustan los perfumes femeninos discretos que te lo estás sintiendo más de seis horas porque constantemente te lo estás sintiendo pero no te gusta estar avisando que ya llegaste porque llega primero el perfume que tú este es un perfume muy bueno para regalar regalarle a jovencitas regalarle a mujeres de veinticinco a treinta es más hasta más de treinta también no lo podemos aplicar pues yo me lo aplico feliz es un secado maravilloso es un perfume con una estela que no invade que te vas a sentir limpia muy perfumada es una sensación de limpio por el almizcle y dura bastante así que espero que les haya gustado estas cinco opciones para regalarlas las chicas obviamente allá les dejo toda la información de mis chicas que me acompañaron hoy si me acompañaron hasta aquí gracias de todo corazón síganse cuidando por favor y un beso inmenso y obviamente suscríbanse no se les olvide no apague sin darle click a la suscripción bye